¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje y espero que les guste. Voy a estar utilizando un lápiz marrón, puede ser un lápiz de ceja o un lápiz que sea cualquiera. Lo único que es necesario es que te ayude nada más a marcar. Yo estoy utilizando un lápiz de ceja y lo que vamos a hacer es marcar y hacer una calavera. Al principio lo hice en los agujeros un poco pequeños pero luego decidí agrandarlos un poco más porque sentía que no se veía bien. Así que decidí agrandarlos después. Igual de esta manera vamos a estar marcando también la nariz. También vamos a marcar la parte del pómulo, la parte también de los dientes. Y bueno, ustedes pueden hacer su calavera a su manera. Pueden hacer solamente la parte de arriba o dependiendo cómo es que les guste a ustedes pero yo decidí hacerla completa. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después viene lo peor de quitar el maquillaje. Ok, vamos a pintar toda la parte supuestamente lo que es el hueso. Voy a estar utilizando esta paleta Gelden que es una marca mexicana que me gusta mucho porque pigmenta bastante. Voy a estar combinando una sombra blanca y una sombra en tono como vainilla. Y vamos a combinar los dos colores porque supuestamente el hueso no es tan blanco. Entonces quiero bajarle un poquito la tonalidad y cambiarle el color por un color así en tono vainilla o algo así. Ok, vamos a ponerle con una esponja o si no te sientes cómoda puedes aplicarlo con una brocha. Luego vamos a estar sellando la parte de la nariz. Las partes que no hemos pintado la vamos a pintar de negro. También voy a estar utilizando esta misma paletita y con esta misma brocha pequeña vamos a marcar esas partes que supuestamente es vacío y luego lo vamos a sellar con la sombra. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a sellar con la misma sombra de la paleta de Gelden. Vamos a sellar. Y lo que me gustó fue que es muy buena sombra porque en otras ocasiones cuando he utilizado otras sombras igual siempre se veía feo en la parte de los ojos. En cambio esta vez me ha gustado el resultado. Ahora voy a estar utilizando un poco de sombra café y voy a estar sombreando un poco lo que es la calavera. En varias partes. ¡Gracias! Puedes marcar las sombras donde tú creas conveniente. Pero yo no hice con sombra negra como otras veces lo he hecho. Solamente lo he hecho con sombra marrón bien oscura. Y con esta brocha nada más como pueden ver no estoy utilizando otra brocha. ¡Gracias! 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 Ahora voy a volver a tocar el color blanco con crema y lo voy a volver a pasar y difuminarlo un poco con las sombras que hemos hecho con la sombra marrón. Ahora voy a estar utilizando esta paleta y voy a tomar el color blanco y con una brocha pequeña vamos a recrear los dientes. ¡Gracias! 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 También lo vamos a hacer en la parte de arriba. Hazlo con paciencia no te apresures. Luego vamos a tomar la misma sombra café pero esta vez vamos a tomar otra brocha más pequeña y vamos a marcar los dientes. Ok. Y si tú gustas puedes pintar la parte del cuello y le puedes poner cualquier peluca que tú gustes, flores, depende de ti. es elegir los accesorios yo lo elegí de esta manera, espero que les haya gustado este maquillaje que quise realizar en Día de los Muertos nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme, cualquier petición lo puedes dejar aquí o en mis redes sociales como es Instagram, Facebook y también Snapchat, y bueno chicas nos vemos hasta la próxima, gracias por verme bye bye chau